Buenos días, damas y caballeros, allí del otro lado. Justo venía pensando a ver de qué puedo hablar el día de hoy. Venía manejando y venía cantando con mi hija Chandra. El caso es que estaba afuera en la producción y me encuentro con mi amigo Max, el payaso Max. Aunque lo vi un poquito diferente. ¿Y cuál era la diferencia? El maquillaje. Estaba sin maquillaje y ahora lo van a ver, que va a venir prontito. La energía es la misma de felicidad y todo, que siempre emana, pero sin maquillaje. Y me quedé pensando que en realidad, en la vida nos pasa eso. Estamos llenos de maquillajes, de máscaras. A veces pretendemos ser algo que no somos o tratamos de ser alguien que no somos. Y no hay nada más poderoso que lo real. ¿Quiénes somos en esencia? En la senda al yoga se inspira que el practicante desarrolle la cualidad de ser lo mejor de sí mismo. No ser alguien más. Entonces, vamos a practicar eso en la semana, tanto en el yoga mat, como en el día a día, cuando nos relacionamos con otras personas y trabajamos, de buscar quiénes somos en realidad y mantener nuestra esencia y mejorarnos. O siempre mejorarnos. Así que hoy vamos a trabajar un poquito en el tapete. Primero vamos a ponernos en esta postura. Vamos a sentarnos en los talones. Las rodillas se tocan. La espina va a estar derechita. Los hombros alineados. Si tienen gorrito, buenísimo. Si no, consigan uno. Es esencial para esta clase de yoga el día de hoy. Si me cuesta sentarme en los talones, puedo ponerme una cobijita, una almohada, un bloque, lo que sea necesario. La idea es no lastimarnos. Vamos a llevar nuestras manos juntas arriba de los muslos y simplemente empezar a respirar. Vamos a inhalar profundo por la nariz. Abro la boca y exhalo. Una vez más y que se escuche cuando exhalamos. Inhalo profundo. Abro la boca y exhalo. Espectacular. Ahora durante estos minutitos vamos a inhalar y exhalar simplemente por la nariz. Y vamos a acostarnos en el tapete. Vamos a ponernos en tabla. Inhalo profundo en el lugar. Exhalo y lenta, súper lentamente, bajo el tapete. Muy bien. Las manos a la altura de los hombros. Pera o mentón en el tapete. Vamos a inhalar. Exhalo, saco todo el aire. Próxima inhalación. Vujangasana. Elevo torso. Manos están en el tapete pero no estoy empujando todavía. Simplemente estoy entrando en calor los músculos de la espalda. Vista al frente, piernas bien estiradas. Exhalo y bajo. Vamos a elevar una vez más. Inhalo, elevo. Mantengo. Exhalo y bajo. Ahora en la tercera vamos a estirar los brazos. ¿Ok? En Vujangasana. Saco todo el aire. Inhalo, estiro. Y ahora sí me ayudo con los brazos. Y voy hasta donde puedo. La idea es no lastimarnos. Que no cause dolor. Si puedo estiro brazos. Encuadro los hombros, los llevo para atrás. Vista hacia el frente. Vujangasana cobra como una serpiente que está a punto de picar. Los empeines están en el tapete o en el piso. Sigo respirando, no aguanto la respiración. ¿Ok? Mantengo. Acuérdense de marcar el tiempo que sea necesario para ustedes. Ni más ni menos, solamente lo justo. Inhalo en el lugar. Exhalo lentamente bajo. Muy bien. Si esta postura me agitó un poquito, puedo llevar un cachete a un lado. Estiro brazos. Y hago como un reset en cada pausa, entre cada postura. Y si no, seguimos a la que sigue. Manos, palmas para abajo. Debajo de los muslos. Lo más cerquita posible. Brazos bien estirados. Piernas estiradas. Mentón en el tapete. Voy a exhalar, saco todo el aire. Inhalo, elevo pierna derecha. Mantén. Elevo un poquito más. La pierna izquierda no se levanta. Exhalo, bajo. Vamos al otro lado. Inhalo, elevo pierna izquierda. Elevo un poquito más. Exhalo, bajo. Estiro brazos. Vista hacia el otro lado. Me relajo. Respiro. Respiro. Tranquilitos. Mentón al tapete. Palmas adentro. Y ahora lo más cerquita posible. Se pueden tocar o casi que se toquen. Mentón al tapete. Saco todo el aire. Voy a inhalar. Y voy a levantar ambas piernas. Pero en este caso, vamos a poner labios en el tapete. Yo no lo voy a hacer para que me puedan escuchar. Ok. Saco todo el aire. Inhalo, elevo. Sigo respirando. Exhalo, bajo. Estiro brazos. Pisa hacia un costado. Y me relajo. Lentamente empiezo a subir. Voy a abrir rodillas. Voy a bajar torso. Voy a tratar de doblar la espina dorsal. Voy a llevar frente al tapete. A lo más cerquita posible. Manos a los talones. Los pies. O al tapete. Y respiro. Lentamente empiezo a subir. Y esos son los ejercicios del día de hoy. Oxigenando un poquito la espalda. Estirando un poquito los músculos. Y fortaleciendo la espalda. Que es algo que nos mantiene todo el tiempo en balance. Así que vamos a acordarnos el tema del día de hoy. Sacarnos las máscaras falsas que tenemos. Y mostrar nuestra verdadera cara. Nuestra verdadera personalidad. Así como hay una canción de Cyndi Love que dice True Colors. Los verdaderos colores. Así que no hay nada más lindo y poderoso que lo real. Desde aquí del canal les deseamos una hermosa semana. Nos vemos el próximo miércoles. Namaste.